¡Suscríbete al canal! Y por supuesto también un poquito de leche. Bueno, fijaros, ya sabéis que la gelatina siempre hay que remojarla primero en agua fría para que se ablande. Yo la dejo aquí. Y una vez que esté blandita, la diluiremos en la leche. Empezamos. Enciendo el fuego y le voy a poner una taza y media de leche. Me va a servir aquí para diluir la gelatina y también le pondré el plátano. A esta misma leche le voy a poner ya la nuez moscada para que se vaya infusionando. Acordaos con todas las especias que son muy potentes. Entonces no hay que poner mucho. Como luego le vamos a meter las claras, etcétera, le voy a poner un poquito más para que sí tenga presencia. Voy a coger los plátanos, los vamos a pelar. Tienen que estar, a mí me gustan, ya veis que he comprado maduritos. Me gusta que estén maduros porque los vamos a machacar. Entonces yo creo que el plátano así, tal cual está este madurito, tiene un sabor espectacular. Voy a coger un par de tenedores y con los tenedores empiezo a aplastar el plátano. Bueno, como veis he aplastado el plátano con el tenedor. Queda algún pequeño tropiezo y ahora le pongo una gotita de limón. La gelatina. Vamos allá. Muy importante, la escurro bien, bien. Ya veis que la gelatina se queda completamente guanga. Es decir, se queda muy blandita. Escurrimos bien y lo he hecho en la leche. Ahí. Se va a diluir perfectamente bien. Ahí. Y ahora lo que hago es mezclar nuestra leche con el plátano. Ahí. Poco a poco le voy dando vueltitas y vamos a hacer esta crema de plátano que la vamos a dejar que se ponga a temperatura ambiente. No la vamos a enfriar. Si quieres, puedes meterle la batidora y dejarla completamente lisa. Pero a mí que tenga ese trocito de plátano me suele gustar que aparezca. Porque son pequeños toques de plátano puro. Voy a coger un bol y vamos a empezar con la nata. Alladimos el azúcar y venga a la nata. Ahí. Y la terminamos de montar. Yo creo que esto lo tenemos ya ahí perfecto. La guardamos en el frío porque se conserva muchísimo mejor. Vamos a coger las claras y las vamos a montar. Pero las vamos a montar a mano. Se le suele poner también un pelín de sal. Se lo voy a poner para que aguante mejor. Pero fijaros, ¿eh? Qué rápido. Ahí estamos. Látigo. En un periquete. Muchas veces no tenemos por qué. Hombre, la nata tarda un poco más. Pero las claras... Ahí vamos. Bueno, esto ya lo tengo. Un poquitín de azúcar. Ahí. Perfect. Y venga. Al lío. Aquí estamos haciendo una muselada que nos va a venir perfecto para el verano. Pero al que le guste, por ejemplo, en caliente, esto mismo que estamos haciendo lo metes al horno y te va a quedar como un bizcocho fondant que queda fenomenal también. Es decir, horno a 180 grados. Esto lo tenemos ya perfectamente montado. ¡Hala! Vamos a coger una lengua y vamos allá. Las yemitas. Y esto, por ejemplo, para el bizcocho va fenomenal. Adentro. Muy bien. Una vez que tenemos esto, vamos allá con nuestra nata. Ahí. Despacito, debajo, arriba, para que no pierda el aire ni la nata ni las claras. Fijaros, ya queda esta mousse ligera, pero que vamos a congelar. Así que ahora, ramiquís, cogemos un cucharadocito y a rellenar. Fijaros, cogemos nuestra mousse y adentro. Muy sencillo, como habéis visto. Muy bien. Al final me han salido lo que os he dicho. De estos, como doce. Un poquito de agua caliente. Agua tibia, más que caliente, porque no necesitamos que se nos caliente mucho. Ahí. Lo ponemos para que se nos desmolde bien. Mientras tanto, en el plato, chocolate. Voy a coger un poco de plátano y le vamos a poner unas rodajitas de plátano también por encima. Primero lo desmoldamos aquí. Venga. Ahí vas. Perfecto. Plátano. Plátano. Ahí. Ahí estamos. Ahí lo tenemos. Una mousse de plátano. Que está buenísima. Un poquito más de chocolate ahí. Ya sabéis lo que siempre os digo. Hacer estas cosas que salen y salen muy bien. Enredar, salsear. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video